Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. Antes de comenzar con este video, quiero recomendarles el canal de Secretos a la Luz. Les voy a estar aquí dejando el link directo para que se puedan pasar por su canal. Y también quiero mandar un saludo a Carlos Ozuna y a Alexis Rondan con mucho cariño mío para ellos. Gracias por ver los videos, gracias por acompañarme. Y sin más vamos a comenzar en Paralogía. En las profundidades del volcán Popocatépetl, los extraterrestres grises están fabricando monstruos de lava por órdenes de los reptilianos. Son monstruos gigantescos hechos de lava volcánica. Estos seres son creados por los grises mediante ingeniería genética y material volcánico. La fabricación de estos seres consiste en construir cuerpos gigantes mediante rocas y lava. Ya una vez fabricado el cuerpo deforme del monstruo, se introduce en el cuerpo una energía maligna que procede de vibraciones malignas y bajas frecuencias. Estas energías malignas son frecuentemente creadas por los seres humanos inconscientemente al actuar con una actitud negativa. Los extraterrestres les roban esta energía a los humanos. Una vez que la energía está dentro del cuerpo rocoso del monstruo de lava, cobra vida. Los extraterrestres grises y otras razas más que trabajan secretamente en el volcán Popocatépetl han creado cientos de monstruos. Es por eso que la actividad volcánica que hay en el volcán Popocatépetl es muy fuerte y peligrosa. Esa es la razón de las grandes explosiones y erupciones que suceden en este volcán Popocatépetl. Y es a causa de que cientos de monstruos fabricados por los grises están habitando en este volcán. Y es que estos monstruos emanan una gran cantidad de energía, lo que provoca que haya erupciones y explosiones en el volcán Popocatépetl. Si se siguen construyendo este tipo de seres en el volcán más grande de México, el volcán Popocatépetl terminará explotando debido a la gran cantidad de energía que hay en este sitio. Y lo peor es que esta gran explosión provocará un gran derrame de lava sobre la ciudad de México que posiblemente quemará la ciudad completa de México causando así su destrucción total. Hay videos en los que se pueden observar como naves extraterrestres entran y salen del volcán Popocatépetl. Aquí ya tenemos una evidencia en el volcán de Yellowstone. También se están construyendo seres de lava y otro tipo de monstruos creados genéticamente. También hay armas de destrucción muy avanzadas dentro del volcán Yellowstone. En 1996 unos jóvenes que habitaban muy cerca del volcán Yellowstone pudieron observar como unos extraños insectos de gran tamaño con alas muy grandes salían volando del volcán Yellowstone.